Mujeres, nuestros paisanos, están toda la noche, paisanas, paisanos que están toda la noche, de verdad. Vigan a Lágrimas, que ustedes estuvieran aquí. Miren el cielo como está nublado, está un fumo en toda esta parte, por favor, colegas. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, Presidenta. No necesita mis lágrimas, señor, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, Presidenta. Estamos viendo el video, primero el que se hizo viral, del colega Luis Chucky, que es corresponsal de Medio Comunicación de Panamericana, que estuvo visiblemente afectado por lo que pasaba, la impotencia tremenda. A ver, los corresponsales están en la zona, viven allí, entonces, ¿cómo no afectarse tan bien? Seguramente este señor tiene familia, tiene muchos amigos que están pasándola mal. Él llora, y al día siguiente que llega la Presidente Boluarte, yo siento, yo lo digo a título personal, al menos que una falta de empatía por parte de la Presidente, al ver, más allá de un reportero, un ciudadano, ahí llorando, ¿no? Por supuesto. No le puede decir tu lágrima, no. Que es testigo ocular de todo lo que está pasando y que nos transmiten ese video tan sentido de este reportero de Panamericana Televisión. Lo que en realidad cualquiera de nosotros estaríamos ahí y sentiríamos al ver tanta desgracia, ¿no? Tantos animalitos muertos, toda la naturaleza que también se ha consumido, ¿no? Y justamente nuestro corresponsal, Johnny Sumaeta, fue a buscarlo a él, ¿no? Son colegas. Para poder, son colegas, trabajan juntos también, se conocen de la zona y queríamos también recoger lo que él sintió cuando la Presidente le dice esta frase tan poco empática. A ver. Johnny. Directo, indirecto, estamos desde la ciudad de Chachapoyas en esta madrugada para poder recoger las impresiones del colega Luis. Luis, ¿quién Luis nos va a contar esta madrugada, pues, a la llegada de la Presidenta a la localidad de Pomacochas? Luis transmitió lo que él había llevado hace unos días ese sentimiento de desesperación, de lucha contra las personas que estaban batallando con los incendios. Y la Presidenta tuvo una respuesta con él al decir que ella no necesita de sus lágrimas. Luis, ¿cómo tomaste tú ese momento? Bueno, las lágrimas que nosotros hemos recogido de todos nuestros pobladores de las tres provincias más afectadas, Bongaral, Luya, Chachapoyas, frente a la desesperación de pobladores, comuneros, de mujeres, como el caso de la señora Nancy Yalta Guamán, quien con cáncer, ella está cocinando para los rescatistas, o estaba cocinando para los rescatistas arriba en el cerro de Pucatambo, en Lamut. Y muy lamentable todo ello, porque las lágrimas de indignación fueron las que recogí, las que me ganaron las lágrimas en la transmisión en vivo con Paola a través de Panamericana Televisión. Y esto fue realmente lamentable escuchar estas versiones de la Presidenta, ya que no son las mías, sino son de toda nuestra región amazona. Luis, ¿y ahora qué se espera con esta Presidenta, pues, en la región de Amazonas? ¿Cómo ha tomado? Porque había, en los medios de comunicación local, pues, estaban haciendo un llamado que deben declarar una persona no grata para la región de Amazonas. Bueno, es el sentimiento de los pobladores, nosotros simplemente tenemos esta ventana para poder informar, y, bueno, la misma población tiene que dar los resultados mismos, si es el sentimiento de ellos hacia ella. Y esperemos que hoy miércoles se haga la declaratoria de emergencia, tal como lo anuncian a nivel nacional. ¿Y tú esperaste ese tipo de respuesta por parte de una Presidenta de la Nación, Luis? Estar en un pueblo tan lejano del Perú y escuchar estas declaraciones, pues, es lamentable. Como nuevamente, repito, no son lágrimas mías, son lágrimas de toda una población, no solamente de la región amazona, sino también de Huánuco, de Ayacucho, quienes vienen enfrentando incendios muy graves. Bueno, ha sido esta madrugada de la ciudad de Chachapuera nuestra transmisión con Luis. Luis, agradecemos el contacto con el canal y, pues, adelante, Estudios. Muchas gracias, Johnny.